Estamos otro video para el canal, espero que les guste y les va a enseñar a tirar Miami Primeramente les voy a recomendar que pongan la cinta así en picada Ya que le quedamos así para poner el pie Entonces sin nada más que decir comenzamos con este video Bueno gente les voy a explicar como poner el pie Primeramente lo montamos en la cicla Y ponemos el pie así Si usted es derecho lo pone así Y si es izquierdo lo pone con el izquierdo Ya le quedamos así Cuando va a poner el pie Hace el pie así Lo patea para que la cicla le levante Entonces sin nada más que decir les voy a enseñar como es Entonces les voy a enseñar como subir el pie Primeramente ponen el pie así que esté bien centrado Después meten la patada Y es que la cicla se les para Entonces les voy a explicar rápidamente Primeramente se suben al asiento Ponen el pie bien centrado Y patean Ya que la cicla Se les va a enseñar más fácil Entonces les voy a explicar rápidamente Even when you feel low you can still go Even when you feel slow you can still go Even when there's no hope you can still go I never answer the known man I still go 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 yo go 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!